Hola, buenos días a todos. Este es mi primer vídeo que salgo hablando. Así que no me critiquen mucho. Bueno, simplemente quería enseñaros una simple operación. Como ven, estamos con la libra contra el dólar. Y lleva un precio estable que siempre está sobre el 1,26, 1,24. Pero el día de ayer tuvo una repentina subida. Entonces todo esto... Y mi intuición es, según hay mercado, el precio que se ha encontrado estos últimos días... Hay una tendencia de que recuperar el precio. Ya que los toros empujan y los osos quieren bajar el precio para llegar al mercado de precio normal. Simplemente yo he entrado en el mercado aquí. Entré antes aquí. Cerré aquí porque simplemente cerré. Quería hacer como irás hacia abajo. Y la cantidad de invertidas son 15 euros con el multiplicador de 435. Eso quiere decir que las ganancias son más grandes. Pero si el mercado va en contra hay que cerrarlo rápido. Bueno, espero que os haya gustado y cualquier pregunta os contestaré aquí abajo del vídeo. Por favor, dale en like. Muchas gracias a todos.